Llega a Buenos Aires el espectáculo Chery y con Norma Leandro como actriz invitada. Su madre, que es mi personaje, Charlotte, y la madre tiene una amiga de toda la vida, que es Lea, el personaje que hace Alessandra. Mi personaje ha criado a ese hijo con ella y en su forma de vida, no lo apartó poniéndolo en un colegio privado como solían hacer ese tipo de mujeres en esa época. De pronto se enamoran. Yo soy una voz continua, musical, que interpreta obras que no solamente tienen que ser interpretadas como la escribió el compositor, sino que tienen que ser adaptadas a los sentimientos y a las expresiones de lo que va sucediendo durante la obra. ¿Qué es lo que siente el bailarín? No es lo que baila el bailarín, es lo que siente el personaje. Nosotros hicimos ya alrededor de 70 funciones en Estados Unidos y en Italia con la actriz Amy Irving. Y el hecho de venir a Argentina con una actriz como Norma es un lujo, es como que realza todo. Norma tiene una gran variedad como persona, es muy simpáticamente y su interpretación es muy simpáticamente. Chéry, solo por 12 funciones en el Teatro Maipo. Chéry, solo por 12 funciones en el Teatro Maipo. Chéry, solo por 16 cumplidas.